Domingo por la tarde, taller de diseño y moldería. Alicia Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y aquí retomando los talleres de carnaval. Fue un fin de semana, es, porque todavía no terminamos, empezamos el viernes con uno de ornamentación. Ayer y hoy con uno de moldería y diseño a cargo de, por supuesto, Eduardo López. Bueno, y ya está empezando a caer la gente, nosotros llegamos tempranito. Sí, el que primero veo que entró es Búfalo, que es la mascota, el perro del Vela. Sí, empiezan a llegar, es domingo, es difícil, pero la gente se compromete y viene a hacerlos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto tenerte hoy aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, creo que ustedes también. Y bueno, contanos un poquito lo que hicieron ayer, lo que van a hacer hoy. Y en los preparativos, falta tiempo, pero vienen trabajando bien para lo que van a hacer los cursos 22, 23. Sí, falta tiempo y a veces suena hasta raro estar hablando de carnaval a mitad de año, pero bueno, el verdadero trabajador de carnaval trabaja todo el año para poder llevar adelante una producción para la temporada de carnaval. Es así. O sea, para darle perfección. Bueno, para aprender y porque lleva mucho tiempo la elaboración, el armado general de una comparsa. Entonces, bueno, hay que trabajar todo el año. Y es lo que, el objetivo, lo que están aprendiendo los carnavaleros locales y los interesados en aprender, bueno, a empezar a armar un proyecto de carnaval, diseñarlo, moldearlo y ponerlo en obra. Bueno, ponerle el lomo, como quien dice. Sí, ponerle el cuerpo, o sea, porque es mucho trabajo y donde, bueno, hay que aplicar un montón de técnicas. La mayoría de las personas no tienen idea que dentro del trabajo de carnaval, bueno, se reúnen un montón de oficios. Algunos son prácticos, otros tienen que aprenderlo. Pero, bueno, para eso están los talleres, son capacitaciones de oficios y que después se reúnen, se juntan todos en una producción. ¿Cómo ves el grupo de trabajo? Excelente, excelente. La respuesta es excelente. Están conquistando al resto de los ciudadanos. Bueno, esto es así, el entusiasmo se contagia y el que no se puede preparar porque no se anima a participar del carnaval, se prepara como público, porque mientras tanto está colaborando, está comprando una rifa, está apoyando y se está familiarizando con el trabajo interno del carnaval. Sí, de todo se necesita para armar el espectáculo. Se necesita de todo. Yo cuando preguntan, ¿y qué vamos a necesitar? Todo, todo y de todos. Entonces, bueno, por eso cuando se le denomina industria del carnaval, porque trabaja mucha gente, se compra a cualquier comercio, cualquier tipo de mercadería, porque se usa de todo, de todo. Y cosas descartables también. Pero, por supuesto, es en general. Y bueno, la industria del carnaval mueve eso, mueve a todo el comercio y la gastronomía inclusive, todo, todo. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto tenerte también participando de estos talleres, perfeccionándose como para lo que va a ser el carnaval 22-23. Viste, hola, buenas tardes primero. Y conocen esa frase que dicen, yo solo sé que no sé nada. Bueno, esto nos sucede en estos talleres junto a Eduardo, porque la verdad que nosotros pensábamos cuando Alicia tuvo la idea y nosotros seguimos detrás, que íbamos a hacer, nos teníamos que recibir de modistos. Y Eduardo, con dos técnicas, hace vestimentas maravillosas y, bueno, contentos nosotros y, además, de todo lo que estamos aprendiendo, la participación no solamente de los comparseros, sino, como decía Eduardo, de la población en general. La primera rifa, cuando salimos, nos miraban como diciendo, ¿qué estarán por hacer? Están apurados. Están apurados, ¿qué estarán por hacer? ¿Qué es lo que irán a hacer? Y hoy, esta última rifa, nos la sacaban de las manos en realidad. Bueno, creo que realmente es como dijiste a veces, a moldarse a los tiempos, dijiste recién que hizo cosas sencillas de cosas difíciles. Exactamente. De los grandes trajes que ustedes habrán visto, no, trajes no, Eduardo. Fantasías. De trajes o de fantasías, Eduardo nos corrige permanentemente. Nosotros pensábamos que, como te decía hoy, que íbamos a tener primero que ser grandes modistos y después hacer las fantasías. Con dos técnicas o tres, vamos a hacer, si Dios quiere, unas fantasías maravillosas. Así que, bueno, agradecidos a la población, a Eduardo, a la gente que día a día se suma y felicitarlos porque el entusiasmo de ellos hace que nosotros podamos seguir entusiasmados. Tenemos otra participante de las comparsas, de los corzos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Bueno, ¿te gusta esta participación en los talleres, estos perfeccionamientos? Sí, me gusta. ¿Suma? Suma. Suma un montón. Suma un montón y une, porque esto, lo grupal es lo más lindo, creo que lo que no se ve al público, a la calle, lo grupal interno, creo que lo hace más al grupo, ¿no? Lo hace más fuerte. Sí, sí, estoy muy contenta porque anoche estuvo Eduardo en casa, estuvo enseñando un poco para hacer cosas para la comparsa. Bueno, Eduardo, creo que, bueno, va dando sus frutos estos trabajos grupales, estos talleres, va unificando, va haciendo amistades, que creo que es realmente, cómo se deben encarar las cosas, trabajar en grupo y el grupo se fortifica en estos trabajos para poder dar los frutos finales. Sí, creo profundamente en la capacidad de cada uno, creo profundamente en encontrar lo mejor de las personas en este tipo de actividades porque es algo que después la respuesta se ve en dos días, se celebra, se disfruta y se empieza el año con el corazón lleno para encarar nuevos proyectos y con nuevos aprendizajes. Después de cada temporada de carnaval, todos los integrantes, más allá de quedarse con el corazón contento, se dan cuenta que han recorrido un largo camino en esos meses donde han transitado por un montón de emociones y han aprendido un montón de oficios que no estaban dentro de lo previsto para su vida. Ali, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, creo que más que importante, no los quiero molestar, están por empezar el taller. Y bueno, esto es fortificar un poco el grupo y fortificar todo lo que están realizando para lo que se viene. Sí, por supuesto. Estamos unidos, estamos más unidos que nunca. Reciente decía Estela, anoche fue Eduardito a casa porque él está 24 horas, quiero decirlo, no es que está 2 por 8, 24 por 24. A cualquier hora que lo llames, él te responde. Y nosotros felices. Y por ahí cuando la gente dice, y pero con las rifas, ¿y qué están haciendo? Primero capacitarnos, primero tenemos que aprender para después empezar a comprar, no podemos comprar tela. Dijera Eduardo, ustedes son más locas, quieren comprar porque queremos comprar, queremos invertir, la situación del país no está buena. Bueno, pero primero los moldes, como dijo él, primero los moldes y después las telas. Pero estamos felices con todo esto y bueno, seguimos capacitándonos y aprendiendo y volcando lo que sabemos para el 2023. ¿Cuándo continúan estos cursos, estas talleres? No sé, está previsto uno por mes, estaría previsto. Pero tenemos al gran capacitador que el fin de semana que viene se va a Chaco a capacitar a gente. Así que bueno, tenemos que ver las fechas, por eso todavía no las damos. Gracias por estos minutos y bueno, seguramente próximamente nos volvemos a ver antes de que el comienzo de los cursos 22-23. Bueno, muchísimas gracias a vos por promocionar lo que hacemos y bueno, y para que sirva para entusiasmar al resto de la comunidad, para que formen parte de esta fiesta popular que, bueno, enaltece las sociedades. No, gracias a ustedes. Sabores a pleno. Este invierno, disfrutá Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.